Hola chicos, una maravillosa y feliz vida para todos. Es una noche más, nuestro día 73, una noche más para conectarnos con la felicidad, con un trabajo muy especial en el día, porque el reto del día de hoy nos devuelve a los niños. Y es aprender a divertirnos, por eso la palabra se llama diversión. Cuando los seres humanos aprendemos a divertirnos, las cosas se vuelven menos complicadas, las cosas se vuelven más fáciles. Los seres humanos podemos manejar la vida de una manera completamente diferente y empezamos a disfrutar las cosas sencillas, completamente sencillas de la vida. A veces nos volvemos demasiado adultos, demasiado serios. A veces buscamos la diversión para evadirnos. Porque ya no nos gusta el cómo se ve la vida. Entonces buscamos la diversión como un método de evasión, no como un método de placer. Es diferente la diversión para evadirnos a la diversión por placer. Por placer de bienestar, por sentirnos bien, por disfrutar la vida. Cuando buscas la diversión para evadirte, no te da felicidad, no te da esa paz dentro de tu alma. Pero cuando usas una diversión que te permite conectarte con el niño, con el disfrute, con el goce de la vida, las cosas cambian realmente. Por eso es importante volver a la diversión. Por eso es importante comprometernos con nosotros mismos y decir, yo me comprometo a divertirme hoy cada día, sacar un espacio de tiempo, cinco minutos, diez minutos, para hacer algo que me dé placer, que me divierta, que me permita una sonrisa en la cara y un instante de paz y de tranquilidad en mi alma. Por eso esta noche, cuando cierres los ojos o mañana, cuando te levantes o en el curso del día, simplemente haz eso. Piensa en todas aquellas cosas que te dan diversión, una diversión rica, una diversión que te produce placer, una diversión que te conecta con el niño y comprometete a ser cada una de ellas, aunque sea una vez, una vez al día, una de ellas una vez al día y vas a darte cuenta cómo tu vida comienza a cambiar. Divertirte está bien, divertirte es permitido y es algo que te conecta con tu niño y te acerca a la felicidad. Por eso, sonríe, goza, disfruta y diviértete, te lo mereces. Los quiero mucho, una maravillosa noche para todos, un feliz amanecer, una maravillosa vida. Nos vemos mañana y recuerden, ser feliz es una decisión, es una elección, es un estilo de vida y tú te lo mereces. Un beso para todos.